Hank, en un minuto En Don Camarón tenemos el mejor Don Camarón se ha comprado un tanque con forma de pez globo Lo que va siendo una mech acuática Y se ha unido al trío de Otis Cuidado con su básico que es de team sangre Empieza chiquito, pero cuidado que hace la del 13 Sí, sí, que crece Llegando a hacer 3000 de daño en su tamaño máximo Y siento decirte que ni una pared te va a proteger Su super es como el gadget de Spike Que a distancia es un truño, pero de cerca cuidado Y claro que sí, trae una skin ¡Soy un tiburón! Su primer gadget ralentiza Con el segundo, un 40% menos de daño La primera Star Power corres más con el globo inflado Y la otra Star Power te hace menos daño si estás pegado a un muro Así nos sentiremos todos cuando salga Hank ¡Soy un llamado a un